¡Otro vete! ¡Otro vete! ¡Otro vete! ¡Una arriba! ¡Quieres voy a su lado! ¡Vete a la casa de Selechal! ¡Vete a la que! ¡Vete a la casa de Selechal! ¡Vamos a un rato! ¡Vete! ¡Otro vete! ¡No me arrepenten! ¡Vete a la casa de Selechal! ¡Vete! ¡Vete a la casa de Selechal! ¡Vete a la saltó bala! ¡Apenca el a la de Selechal! ¡Vete a la esta apriasta de E revoltaria ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!